A cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de nuestras redes sociales, hoy como siempre información valiosa que puede ayudarle a usted y a su familia para hacerle una vida más fácil en Estados Unidos. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Y les cuento que la noticia más reciente que está dándole la vuelta al país es aquella que tiene que ver con inmigración, relacionada con una nueva táctica que los agentes federales están implementando para atrapar indocumentados. Se trata de que inmigración ha comenzado a usar más que nunca las redes sociales en su tarea de detectar y detener extranjeros sin papeles. Se sabe de que el último caso, el más reciente, es el de una madre de origen mexicano, residente de Oregon, que se dedicaba a la venta de piñatas. Ella había utilizado en los últimos dos años ese negocio familiar para ganarse la vida. La piñata que hacía ella misma con sus tres niñas. ¿Pero qué pasó? Se olvidó de un pequeño pero importantísimo detalle. Tenía una orden de detención por parte de ICE por no haberse presentado a unas audiencias en corte. Inmigración le tenía el ojo puesto. Aunque ella se mudó, la detectaron en el estado de Oregon y le pusieron una trampa. Todo indica que los agentes federales abrieron una cuenta en Facebook, un perfil falso, con un hombre que posaba con perros incluso. Tenía varias imágenes. La mujer creyó que se trataba de un cliente, ya que éste le solicitó que le compraría algunas piñatas. Hicieron una cita para verse en el estacionamiento de una agencia bancaria. Pero el famoso y misterioso cliente nunca llegó. Quienes sí llegaron fueron los agentes de inmigración que la detuvieron en el acto. Tres semanas más tarde, la mujer estaba deportada en su país por haber incumplido las reglas del gobierno federal. No es el único caso que se conoce. Se sabe de que inmigración también está utilizando la herramienta que muchos inmigrantes, de hecho, muchos ciudadanos en general utilizan. Y es el famoso check-in que se utiliza para dejarles saber a los amigos, a los contactos en las redes sociales, dónde nos encontramos. Pues se supo de un caso en Carolina del Norte donde un hombre de origen hondureño entró a un restaurante a almorzar. Una hora más tarde, los agentes federales ya lo tenían rodeado. Él había puesto donde se encontraba en su página de Facebook. No se sabe a ciencias ciertas, si se debió a esa publicación o si es que ya le seguían a pista, pero ambas posibilidades podrían ser reales. Y también se sabe de que inmigración ha negado muchísimos casos de matrimonios, personas que estaban casadas con ciudadanos estadounidenses y que solicitaron una residencia permanente. Hasta donde sabemos, la agencia federal negó los casos o rechazó las peticiones de estos inmigrantes porque los agentes que estaban a cargo de estos trámites indagaron en las redes sociales de ellos y se dieron cuenta que tenían otras parejas. Hubieron fotografías comprometedoras que de alguna u otra manera les arruinaron sus casos. No es nada nuevo. En la charla que suelo dar en los centros comunitarios, las iglesias, escuelas relacionadas con este tema de los peligros de las redes sociales, siempre le digo a las personas de que tengan mucho cuidado con el tipo de páginas a las que le dan like o me gusta, ya que es muy posible de que pueda ser algún grupo que esté en la mira del gobierno de Estados Unidos considerado como terrorista. También es muy riesgoso subir imágenes o fotografías o videos donde se le vea obsesiva el uso de armas de fuego, también el consumo de drogas o alcohol o cualquier otra cosa que pueda hacernos ver como un peligro para la sociedad, como por ejemplo amenazas o intimidaciones a otras personas. Algo muy común en las redes sociales, hoy en día cualquiera en un momento de enojo puede colocar cualquier cosa que pueda comprometerlo. Es muy importante reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles. El presidente Donald Trump le ha dado instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional para que indague en las redes sociales de inmigrantes que por ejemplo tienen procesos de deportación pendientes o entrevistas para algún trámite migratorio. Así es que vale la pena recordarlo y con esto me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerde lo vio primero aquí, muchísimas gracias por compartir este video, hasta pronto.